Estos estudiantes visitan en el área industrial los negocios de productos de las familias y desarrollan sistemas de inventarios, sitios web. En este caso hemos innovado en la institución donde han desarrollado un sistema para sistematizar los procesos de convivencia escolar. Este es uno de los logros más importantes y es que nos ha permitido vincular a los estudiantes a la educación terciaria de una manera decidida, segura de qué es lo que quieren estudiar y con unas competencias sobre los demás estudiantes porque ya tienen una experiencia. Antes de desarrollar unas habilidades técnicas lo más importante es desarrollar unas habilidades humanas que el estudiante reconozca las capacidades extraordinarias que ellos tienen. Es el proceso de tocar el corazón del estudiante, eso es lo más fundamental. Antes de iniciar cada clase siempre se inicia con una reflexión, la hace el docente o la hace un estudiante y siempre estamos pendientes de qué problemáticas tiene un compañero u otro. Un proyecto transversal desde el área de tecnología, parece algo no muy compatible pero los de tecnología se preocupan mucho por la parte humana, entendiendo que es fundamental para que en cualquier proceso se alcance el éxito. Gracias. 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 Gracias.